Y llegó el sabor El negro canta la pumbia y se va El negro canta la pumbia y se va Oye mi tambor Mmm, ellos son los chupetones El negro canta la pumbia y se va El negro canta la pumbia y se va Con su sombrero en la mano y va a bailar Con su sombrero y la negra va a gozar Bailamos Cuando quieras chiquito Y ese vaquito Wusha Bailamos Primero canta la pumbia y se va El negro canta la pumbia y se va El negro canta la pumbia y se va El negro canta la pumbia y se va Suavecito Así, así, suavecito El negro canta la pumbia y se va 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.